Estamos iniciando este tiempo de deportes. Y quien veían ustedes allí en la imagen haciendo ese gol de penal es nuestro invitado de hoy, Nicolás Sosa. El gusto de estar contigo en este tiempo de deportes hacia el fin de semana en un reencuentro tuyo con la gente de Cerro Largo y con el Cerro Largo Fútbol Club. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches para todos y sí, la verdad, un reencuentro muy lindo de volver al club y bueno, me recibieron de la mejor forma y estoy muy contento. ¿Cuánto tiempo, Nico, en Racing de Montevideo? Fueron dos años, dos años justo. En este momento, en 2016 estaría subiendo a primera edición. Y te costó, digamos, tomar contacto con el fútbol de Montevideo, ¿no? Porque allí es otra realidad. En cuanto al interior, ¿eso está claro? Sí, sí, más bien a nivel de ciudad, en lo futbolístico no fue tanto. Fui a tercera y en tercera fui agarrando el ritmo y bueno. La verdad, estoy muy agradecido con el club. ¿Y cuánto tiempo en tercera estuviste justamente allí en Racing? Estuve seis meses, fui menos. Fui en febrero y en julio ya estaba subiendo. ¿Y ya el técnico de primera te echó el ojo allí para jugar en primera? Sí, justo cambiaron en el cuerpo técnico cuando yo estaba en tercera. Después cuando ascendía, fue de julio Comerzaña que me ascendió. Pero bueno, la dirigencia siempre estuvo mirando los partidos de tercera y bueno, me ascendió yo. Bueno, y de ese cambio, porque haces el cambio de Cerro Largo a las formativas de Racing. Después pasás a primera. Fui usted quemando etapas, ¿no? Sí, sí, sí. Fui desde Melo Wander, fui a la tercera de Racing y bueno, fue todo muy rápido, pero bueno, con una edad ya tenía 20. Porque ya habías estado en el Cerro Largo. Sí, estuve en 2014. En 2014 estuve en Cerro Largo, sí. Y en 2015 ya tuve una lesión grave de la espalda y bueno, no pude seguir. Bueno, ¿y cómo es jugar en primera división en el Montevideo? Sí, es prácticamente... ¿Es muy complicado o no? No, no, no. El fútbol no tiene misterio. Digo porque hay muchos futbolistas que son a veces, no digo propiedad, pero que tienen, digamos, al técnico como su jugador y su elegido y a veces no le dan la oportunidad a alguien que viene del interior. En el caso tuyo, digo en el caso tuyo, pero muchos otros del interior que van y a veces no tienen la posibilidad de jugar entre los titulares. Sí, sí, muchas veces se da. Bueno, yo... A mí no me ha tocado pasar eso. La verdad que siempre me enfoqué en trabajar duro, en cuidarme bien y bueno, estar a la orden para el técnico. ¿Y cómo es Racing? ¿Cómo es la institución de la Academia, como se la denomina en Montevideo? No, muy linda, muy linda. Tiene un equipo bastante completo, tiene prácticamente todo. Bueno, si bien tiene algunas dificultades, pero la verdad la institución es muy linda. Y te tocó jugar algunos partidos y convertir goles. Algunos de penal, otros incluso le has convertido a Peñarol también, ¿no? Sí, sí, a Peñarol me tocó. Fue mi tercer gol en primera y la verdad que fue tremenda alegría. Fue justo el día de la madre y mi madre me estaba acompañando y no me lo he olvidado más. Generalmente tus padres te acompañaban en los partidos. Sí, cuando tenían la oportunidad de ir, ellos iban. Mi hermano y mi hermana eran los que más iban a verme allá. ¿Convertiste ante Peñarol en el centenario o en el campeón del siglo? No, no, fue justo, éramos locales nosotros y jugamos en la cancha de Wander en el viernes y bueno, ahí me tocó hacer el gol. Y hacer el gol a un equipo grande, Peñarol Nacional, también se vive diferente eso, ¿no? Sí, sí, ni que hablar. El estadio siempre lleno y bueno, toda la gente ahí y la verdad fue algo muy lindo. ¿Y cómo te tomó la hinchada de Racing? Que por cierto es una hinchada muy bullanguera y muy asistente a los partidos que juega el equipo verde y blanco. No, muy bien, muy bien. La verdad que estoy muy agradecido. Siempre noté el apoyo de la hinchada y bueno, me gané un poco el apoyo de la hinchada por convertir en dos clásicos seguidos contra Fénix y bueno, eso la verdad me logré que la hinchada me apoyara bastante. ¿Cómo se palpita, Nico, el fútbol de primera división? Teniendo en cuenta que siempre generalmente hay un mano a mano entre Nacional Peñarol, Peñarol Nacional y están los equipos en desarrollo, como es el caso de Racing también, que quieren ganar puntos y también quieren clasificar a copas porque está la Copa Libertadores pero también está la Sudamericana y bueno, están del primero al sexto, al octavo, tienen posibilidad de clasificar. Sí, sí, Nacional y Peñarol siempre están peleando el campeonato. Se suma Danubio, Defensor, que bueno, Defensor fue campeón, estuvo peleando la final con Peñarol y bueno, los equipos en desarrollo siempre intentando entrar en una copa pero no es fácil hoy en día el fútbol está, es muy profesional, el Montedeo me tocó vivirlo y es muy competitivo y bueno, no hay ningún equipo que te dé ventaja. Y aparte de los que destacabas, el resto de los conjuntos que están jugando justamente en esta primera división y que ahora justamente se va a iniciar al 21, decías Nacional Peñarol, Defensor, Danubio, los clásicos, ¿no? Wanderers. ¿Y el resto de los equipos? Y yo creo que todos apuntan a ganar el campeonato, quizás el objetivo de algún otro equipo es entrar en alguna copa, otros no, no descender, pero bueno, todos buscan ganar puntos y dar pelea en cada partido. Y estar en un equipo en desarrollo, como decía, cada partido que se aproxima para jugar contra los grandes, ¿se vive esa semana diferente al resto de los encuentros? Sí, sí, ni que hablar. Siempre en la semana previa está yendo la prensa a las prácticas, cosa que nunca se da cuando juegas contra otro equipo y bueno, se siente también en el trabajo, las ganas que le metés en cada entrenamiento en la semana previa. ¿Te dicen algo el ser hijo de Sebastián Sosa, hermano de Sebastián Sosa e hijo de Berlay? El Mosquito Chico le decían en algún momento, creo que le decían a vos y también a Sebastián, digo, ¿tiene algo que ver en eso? ¿Te perjudica? ¿Te favorece? No, no, a mí no, la verdad nunca me gustó que me dijeran Mosquito porque es un apodo de mi padre y bueno, no me gusta para nada, pero bueno, allá en Racing varios compañeros me llaman así. Te asocian con tu padre, ¿no? Que fue un gran jugador, estuvo en los dos grandes en el fútbol chino, en la selección, es decir, tuvo un repaso y un pasaje muy bueno a nivel profesional. Y claro, y quedan los hijos y queda, en tu caso, Sebastián I, ahora vos estando allí en Racing, que seguramente venís a Cerro Largo pero queda la puerta abierta para volver en algún momento al fútbol de la capital. Sí, yo soy jugador de Racing todavía, tengo hasta julio del 2020, vine a préstamo por seis meses a Cerro Largo y bueno, surgió esta posibilidad, me encantó y ahora a defenderlo a Cerro Blanco. Pues ya que tenés esa posibilidad de retornar a Racing, ¿pertenecías a Racing? Y tenés que volver seguramente cuando termine esta segunda etapa del año, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Segundo semestre. En enero ya me tengo que presentar a hacer la pretemporada ya, si puede surgir la chance de quedar seis meses, pero eso ya veremos en el futuro. Y más si te lográs con Cerro Largo el ascenso, ya sé, te va a mirar de otra manera también, ¿no? Me encantaría, bueno, vine con esa expectativa de lograr el ascenso con todo el equipo, todo el equipo tiene las mismas expectativas y bueno, esperemos que se dé ese sueño. ¿Y cómo se da esa vuelta a Cerro Largo? Porque podías haber quedado en Montevideo en otro equipo, ¿de quién parte la decisión, digamos, de proponerte venir a Cerro Largo? Ernesto, el presidente Ernesto Adel, se comunicó ahí con el presidente de Racing viendo que iban a llevar varios delanteros para Racing y bueno, me llamó, me dijo la posibilidad de venir y obviamente, como te decía, me gustó y pedí para salir. En realidad, si no era otro equipo no me iban a dejar salir y yo hablé con el técnico, se habló con el presidente, la dirigencia y se demoró un par de días, pero bueno, pude llegar. No, y quedó eso, ¿no? De que convertiste goles, veíamos algunos de ellos y íbamos a seguir viendo algunos otros. Es decir, no fue un pasaje en vano lo tuyo, ¿no? Allí está la bienvenida que te hace, por parte del Club Cerro Largo, a vos que te estás integrando y que ya vamos a estar hablando más en profundidad de esta vuelta tuya a Cerro Largo. ¿Vas a estar junto con Bueno, con Boris Barone? Es decir, si ese tridente anda bien, seguramente va a dar que hablar en este campeonato de segunda división. Sí, ni que hablar, son dos jugadores, la verdad, muy buenos. Carlos con una trayectoria increíble, con la edad que tiene sigue dando de hablar. Bueno, vimos los goles que hizo y bueno, esperemos que sea un tridente muy lindo si nos toca jugar juntos. Bueno, conocemos al Nico Sosa de saltar, de ganar de cabeza, de ser ágil, rápido, de eso que te veíamos acá en Melo Wanderers. ¿Le has aportado algo más? Seguí siendo aquel rápido, aquel para saltar, ágil. ¿O le has aportado alguna cosa más jugando en Racing de Montedeo? No, siempre se aprende mucho más, más en el fútbol profesional, en Montedeo. El tema físico todavía tengo mucho para aprender y bueno, futbolísticamente también.